InfoCertec TV es auspiciado por Dicitel, empresa líder en soluciones de código abierto para la gestión empresarial. Algunas características de la pizarra de Smart que tiene la compañía y está totalmente enfocada a la educación es la durabilidad, está hecha para la educación, está hecha para tenerlas en las aulas, tienen 5 años de garantía y realmente es un producto que nunca, desde que estoy acá, no conozco que haya tenido algún tipo de inconveniente. La durabilidad, como les contaba, la facilidad de aprender y utilizar, la interactividad, como están viendo, y un costo-beneficio realmente muy, pero muy importante. Bueno, la integración, como vemos acá, con un montón de otros productos, como hablábamos por recién con videoconferencias, etc. Vamos a agrandar acá. Y pasar desde el libro, en la educación, a integrar un montón de otros productos, no solo pizarra, sino también sistema de votación, computadora, protectores, plasma, pendrive, etc. Esa es la tendencia del mercado educativo y lo que nosotros tenemos que tener en cuenta y acompañar este crecimiento, que si bien en países del primer mundo la brecha digital que tenemos cuando nosotros es muy grande, hay una fuerte proyección y un fuerte esfuerzo de todas las entidades, tanto públicas como privadas, de empezar a incorporar esta tecnología porque los beneficios de esto están a la vista. Bueno, algunos resultados esperados para tener en cuenta. Vamos a borrar acá. Vamos a borrar, estoy con el lápiz más. Bien. Algunos resultados para tener en cuenta. Incrementar la retención del contenido y la dinámica grupal. Contribuye a la mejora y la eficiencia de las presentaciones. Aproporado para diferentes estilos corporativos y educativos, como veníamos viendo. Incrementa el desarrollo de la motivación personal. Y mejora los resultados y los objetivos de las capacitaciones y las reuniones. Bueno, hablando de la obra virtual y vamos a dar algunos ejemplos y cuál es la tendencia de poder integrar toda esta tecnología que desde nosotros parte de estas pizarras interactivas. Es algo como esto. ¿Cómo podemos hacer para que hoy los chicos presten más atención en clase? Y está bueno tener en cuenta esto que es una herramienta que parte, digamos, de ese... Es una herramienta que viene de años... Incluso desde los primeros años donde la educación se empezó a dar en aulas y acompañó el crecimiento del maestro. Y bueno, y esto parte de lo mismo. Como si no, el profesor no tiene tan incorporada la tecnología, pasa de ser una pizarra en blanco en la cual puede levantar un emulador, que es netamente un emulador, que no pasa nada si se cae o se rompe y pone el clico del dedo porque es el emulador. Y ahí empezar a incorporar las herramientas que brinda Smart por medio del software de la tecnología para poder hacer crecer y agregarle un valor a las clases. Bueno, esto es a lo que atendemos, al televisor o al marco del televisor, y poder integrar en la clase un montón de productos como cámara de documentos, sistema de sonido, sistema de votación, la pizarra interactiva, ya con el proyector incluido, etc. Algunos ejemplos de algunas interacciones de clases que ya tenemos en nuestro país, que están utilizando ya desde hace varios años estas soluciones. Y pasando a las soluciones de colaboración de Smart, que muy bien hablaba Tom hace un rato, como también en el área corporativa podemos empezar a colaborar y a tener este tipo de tecnología enfocada en las empresas, por medio de productos que fueron mutando del área educativa, porque bueno, como decía Smart, fue siempre su foco en el área educativa, al área corporativa. ¿Alguna empresa? ¿Alguna empresa que ya están utilizando esta tecnología en sus salas de reuniones? ¿Algunas instalaciones que se han ido realizando en empresas y corporaciones? ¿La tengan en cuenta? ¿istäпа a la vista? ¿Alguna empresa que se ha realizado en la edad de comentario? ¿O es un proyecto que pone acá, por medio de en cuenta? ¿Alguna empresa que está dispuesto aPR Está bien? ¿Alguna empresa de pinpointar un proyecto que se ha realizado aquí? ¿Algunautions, ¿Alguna empresa para la semana? ¿Alguna empresa se hace� HC N som 빠 el código de clinically que lo Almighty también нужda a los extendidos de flashing Y al錯a 자연ero? ¿Alguna empresa? ¿Alguna empresa que lo aman? lo que el sistema permite por un lado es contar con imágenes más nítidas con una verdadera y mejorada representación del color el hecho de que las imágenes sean mucho más nítidas es muy importante para los niños que están en una situación de polaridad en el aula ya que deben ver bien la pantalla independientemente de donde se ubiquen y es por eso que hemos optado por este abordaje que es el de contar con una superficie de 77 pulgadas la pantalla viene en dos formatos uno es el formato estándar y el otro es el de pantalla más ancha que ustedes saben han tenido cada vez más popularidad e incluso se utiliza mucho en las computadoras portátiles en las laptops y esto es, digamos, hemos optado por esta tecnología porque queremos estar a la vanguardia poder ofrecer al mercado lo que el mercado necesita y que la tecnología no se constituya en un impedimento otra cosa que hemos incorporado es la posibilidad de contar con lo que se llama short flow proyectos estos proyectores que en lugar de estar ubicados a mayor distancia de la pantalla que generan sombras y resplandor están ubicados mucho más cerca con lo cual también se mejora la experiencia de visualización sobre la pantalla Smart Touch Recognition which now you see visually is what I was describing on the Touch Recognition La tecnología Smart Touch Recognition del reconocimiento táctil de Smart es un poco lo que yo les mostraba antes con la mano, el dedo y la piscera lo que hace es detectar la diferencia entre los distintos elementos de escritura que se están utilizando en la piscera This is a particularly exciting product Primary age school children are the target for the Smart to Table This is the world's first interactive learning center design Hospital Counseling Liar la 줄도 en tu clía para entrar en tu clía los tenemos USDA la la la